Hola Doc, ¿cómo podría la computación cuántica afectar nuestras vidas y el universo conocido? Gracias por su tiempo. Pregunta de Francisco Escauriza. Bien, la computación cuántica yo creo que va a afectar radicalmente a la forma en la que funciona la informática. Quedan mogollón de años para que este tipo de computación pueda llegar a dispositivos de sobremesa, a portátiles y a teléfonos móviles. Yo calculo que en unos 20 años, pero a día de hoy va a significar que los cálculos que se van a poder hacer son infinitamente más rápidos. Eso va a repercutir en, primero, menos consumo de energía, porque hay operaciones muy grandes que hacen las máquinas que consumen muchísima energía y hacen falta usar muchos procesadores para llevar un centro de proceso de datos, para llevar algo como Amazon, etc. Va a significar también que va a ser muy fácil romper la seguridad. Nosotros ahora mismo tenemos sistemas como AES, 256 o superiores, que requerirían miles de años de computación clásica para poder romperse y que un superordenador de estos se lo carga en una décima de segundo. Entonces, claro, lo que va a pasar es que todos esos sistemas de seguridad va a haber que rehacerlos. Minado de bitcoins. Bueno, pues ahora hacen falta granjas de ordenadores. Ahora os hablaré un poco del minado de bitcoins porque tiene tela marinera. Pues como pongas un ordenador cuántico a hacer cálculos de minado, pues ahora va por 18 millones de bitcoins. ¿Por dónde va? El top es 21, pues un ordenador de esos, pues en un mes se ha hecho todos los cálculos. Que tardarían miles de ordenadores, pues decenas de años en conseguir. ¿No? ¿Sabéis que el minado de bitcoins ahora mismo es una de las cosas que más energía consumen del mundo? Es si lo comparásemos con el consumo de países, ¿vale? El minado de bitcoins sería como el país número 30 en la lista que más energía consume, ¿vale?